Si el mal clima le dificulta ver, usted debe A. Acelerar para salirse rápidamente del camino B. Manejar en el carril más cercano a los vehículos que vienen en sentido contrario C. Incrementar su distancia de seguimiento C. Incrementar su distancia de seguimiento Cuando le sea difícil ver hacia delante por la oscuridad o mal tiempo, usted necesita aumentar su distancia de seguimiento. Esto le dará más tiempo para reaccionar a los peligros que no pudo ver. Las señales de triángulo invertido A. Indican zonas escolares B. Indica a los conductores de ceder el paso C. Indica zonas en construcción D. Indica cruces de vías de ferrocarril B. Indica a los conductores de ceder el paso Las señales de triángulo invertido usualmente indican a los conductores que deben ceder el paso una vez que el camino esté libre de tráfico o de peatones Los conductores pueden proceder cuando sea seguro hacerlo Al acercarse a una intersección con una luz roja intermitente D. B. A. Haga una parada completa C. Da el paso al tráfico y a los peatones que se aproximan Luego continúe B. Reduzca su velocidad y proceda con precaución C. Haga una parada completa y permanezca parado mientras la luz esté roja A. Haga una parada completa C. Da el paso al tráfico y a los peatones que se aproximan Luego continúe Una luz roja parpadeante significa lo mismo que una señal de pare Al llegar a una intersección con una luz roja intermitente Debe detenerse por completo y proceder cuando sea seguro hacerlo La noche es el momento más seguro para que los ciclistas puedan andar en bicicleta A. Verdadero B. Falso B. Falso Una bicicleta es difícil de ver en la oscuridad Incluso cuando el ciclista lleva un reflector y un faro adecuados Tanto los motociclistas como los ciclistas deben estar especialmente alertas cuando conducen de noche para evitar colisiones peligrosas ¿Quieres hacer UDMV test? Go to Cheatsheets.com and get your guaranteed cheat sheet Manejar a la defensiva es A. Manejar agresivamente B. Manejando usando estrategias de precaución para evitar accidentes C. Manejar a la defensiva es manejando usando estrategias de precaución para evitar accidentes Esto significa que cambia su manera de manejar para adaptarse a las condiciones del clima a la bienestar emocional y las acciones de otros conductores, biciclistas y peatones Esta señal significa A. Pare más adelante B. Advertencia de coches C. Estacionamiento limitado D. No obstruir la intersección A. Pare más adelante Las señales de advertencia preparan a los conductores para las condiciones y peligros próximos y generalmente son amarillas con marcas negras Esta señal les dice a los conductores que hay una parada próxima y que deben prepararse para detenerse por completo antes de continuar ¿Cuál de los siguientes se usa en algunas autopistas para redireccionar a los conductores a los carriles apropiados para dar vuelta? A. Luces rojas intermitentes B. Luces amarillas intermitentes C. Líneas blancas en las orillas del camino D. Flechas blancas en la mitad de los carriles D. Flechas blancas en la mitad de los carriles Las flechas se pueden usar para indicar cuáles carriles se debe usar para fines específicos como seguir derecho en lugar de girar Cuando se acerque a una escena de accidente, usted debe A. Mantener su atención al manejar B. Seguir moviéndose C. Detenerse si usted está implicado o si no ha llegado la ayuda de emergencia D. Todas las anteriores D. Todas las anteriores No se detenga en un accidente a menos que esté involucrado o que la asistencia de emergencia aún no haya llegado Enfoquise en conducir y siga moviéndose, mirando a las personas que podrían estar en la carretera o cerca de ella Nunca conduzca hacia la escena de un accidente, incendio u otro desastre sólo para mirar A menos que se limite de otra manera, el límite de velocidad en las zonas escolares es A. 45 millas por hora B. 35 millas por hora C. 25 millas por hora D. 15 millas por hora C. 25 millas por hora En una zona escolar, el límite de velocidad es de 25 millas por hora Si hay un límite de velocidad diferente señalado, siga el límite de velocidad publicado Cuando se enfrenta a una luz verde y hay peatones en la intersección A. Debe ceder el derecho de pase a los peatones B. Usted tiene el derecho de pase preferente sobre los peatones C. Los peatones deben esperar a que usted cruce A. Debe ceder el derecho de pase a los peatones Cuando se enfrenta a una luz verde, debe ceder el paso a los peatones y vehículos que ya se encuentran en la intersección Los conductores deben ceder el paso a los peatones cuando se enciende una señal verde constante ¿Qué significa esta señal? A. Camino serpenteante B. Gravilla suelta C. Resbaladizo cuando se humedece Esta señal indica que la carretera puede estar resbaladiza cuando está mojada Debe tener precaución al conducir en un camino resbaladizo Esta señal significa A. No entre B. Deténgase más adelante C. Construcción o mantenimiento más adelante C. Construcción o mantenimiento más adelante Estos dispositivos y señales de control de tráfico se utilizan para marcar las zonas de trabajo de construcción, mantenimiento, inspección y servicios públicos Estos ayudan a dirigir a los conductores y peatones de forma segura a través del área de trabajo y lo hacen seguro para los trabajadores en la carretera Manténgase alerta y conduzca con precaución, ya que las multas pueden duplicarse en las zonas del área de trabajo Cuando deben los conductores ceder el derecho de paso a un peatón en un cruce peatonal A. Solo si el peatón primero le hace señales con la mano al conductor B. Solo si el peatón no está enviando mensajes de texto mientras camina C. En todo momento C. En todo momento Recuerde que usted debe detenerse completamente en un cruce peatonal y que usted debe ceder el derecho de paso a cualquier vehículo o peatón en la intersección Usted puede proceder con precaución si su vía está completamente libre Si puede ver que la calzada adelante está cubierta de humo denso, debe A. Encienda sus luces intermitentes de cuatro vías y continúa B. Reduzca su velocidad, muévaselo más hacia la derecha como sea posible y pare fuera de la carretera C. Encienda sus luces altas y continúe B. Reduzca su velocidad, muévaselo más hacia la derecha como sea posible y pare fuera de la carretera Si nota que el camino adelante está cubierto por un humo denso, reduzca su velocidad de inmediato Conduzca lo más lejos posible hacia la derecha y pare fuera de la carretera Solo entonces debes determinar si es seguro para ti continuar Recuerde que ciertos tipos de humo pueden irritar sus ojos y pulmones o incluso matarlo Mientras lo adelantan en una zona de no adelantar, usted debe A. Desviarse hacia la cuneta B. Mantener su velocidad y posición C. Bajar la velocidad y regresar de forma segura al carril de manejo Las áreas de paso se basan en que tan lejos puede ver adelante Deje que el vehículo que pasa vuelva a ingresar al carril de manejo lo más fácil posible para ayudar a que todos eviten posibles riesgos futuros ¿Cuál de los siguientes obstruye el flujo regular del tráfico? A. Bajar la velocidad para ver un choque B. Evitar cambios innecesarios de carril C. Usar el transporte público en lugar de su vehículo A. Bajar la velocidad para ver un choque Curiosear, disminuir la velocidad para mirar choques o cosas fuera de lo común contribuye a la congestión del tránsito y debe evitarse Esta señal significa A. Los espacios de estacionamiento están reservados para personas con permisos de estacionamiento para discapacidad B. Intersección circular más adelante C. El tráfico en el carril debe dar vuelta en la dirección de la flecha D. Los carriles están reservados para autobuses y vehículos con un conductor y uno o más pasajeros como especifica la señal A. Los espacios de estacionamiento están reservados para personas con permisos de estacionamiento para discapacidad Esta señal marca espacios de estacionamiento que están reservados para personas con permisos de estacionamiento para discapacitados Cuando un peatón está cruzando una calle guiado por un perro o llevando un bastón blanco A. Usted debe siempre ceder el derecho de pase B. Debe decirles dónde cruzar las calles C. Solo debe ceder el derecho de pase en las esquinas A. Usted debe siempre ceder el derecho de pase Los peatones ciegos o parcialmente ciegos pueden llevar un bastón blanco o utilizar la ayuda de un perro guía Usted debe ceder el paso a un peatón con un perro guía o que lleve un bastón blanco Cuando puede rebasar en el hombro de la carretera al lado derecho A. Nunca B. Cuando el vehículo que está enfrente está manejando demasiado lento C. Cuando el vehículo que está enfrente va a dar vuelta D. Cuando el hombro tenga pavimento A. Nunca Si rebasa a la derecha, hágalo solo cuando las condiciones lo permiten hacerlo legalmente y seguramente Bajo ninguna circunstancia está permitido manejar donde no jaiga pavimento o en el hombro para rebasar a otro vehículo Adelantar está prohibido A. En colinas y curvas B. En intersecciones C. En cruces de vías de tren D. Todas las anteriores Las ubicaciones donde es ilegal e inseguro pasar o adelantar incluyen las colinas En curvas, en intersecciones y cruces de ferrocarril Excepto en carreteras donde dos o más carriles de tráfico se mueven en la misma dirección Fuera del pavimento o el hombrillo de la carretera Cuando un autobús escolar se detiene para dejar o recoger pasajeros Cuando una línea continua marca el lado izquierdo de tu carril Y al acercarse a un paso de peatones Y cuando el vehículo que está delante de usted se está detenido Y cuando el vehículo que está delante de usted se está detenido